Música ¿Qué tal? Bienvenidos al resumen de la semana, soy Luis Alberto Martínez y te presento la información más relevante en el resumen de la zona. Falta de políticas públicas ha incrementado violencia contra niñas, niños y adolescentes. La violencia que se ha incrementado en los últimos años contra niñas, niños y adolescentes en México y Guanajuato es una consecuencia de las malas estrategias planteadas durante décadas pasadas para combatir la inseguridad. Lo anterior lo comentó la doctora en Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato, Susana Martínez Nava, quien agregó que el problema de violencia en México no es causada por los últimos tres sexenios, sino que viene desde un gobierno anterior, al de Felipe Calderón e incluso al de Vicente Fox. Supera Guanajuato inflación nacional Guanajuato superó por 0.32 puntos la inflación a nivel nacional al registrar 7.39% al cierre de enero del 2022, donde el concepto de alimentos mostró un incremento de precios del 10.92%. Mauricio Hernández Mendoza, doctor en Ciencias Administrativas, analizó las cifras públicas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en las que se exponen en términos generales que la inflación en el país fue de 7.07%, lo que significa que el crecimiento de precios acumula ya en 11 meses por encima del rango objetivo del Banco de México. Repatrian a más de 1.400 menores de edad guanajuatenses desde Estados Unidos En el 2021, un total de 1.456 personas entre los 0 y 17 años de edad fueron repatriados desde Estados Unidos a México. El 7.4% fueron mujeres y el 92.7% fueron hombres, lo que representó un incremento del 67.9% con respecto a la cantidad de repatriaciones de niñas, niños y adolescentes que tuvo lugar en el mismo periodo del 2020, cuando fueron únicamente 867 casos en total. Regreso a clases presenciales será en abril, anuncia la CEG. El titular de la Secretaría de Educación de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández Mesa, informó que la expectativa que tienen del regreso a clases al 100% presenciales sería después de la Semana Santa. El secretario aclaró que esta fecha tendrá que complementarse con información que comuniquen las autoridades de salud. En Guanajuato hay casi 200.000 menores en situación de pobreza. En la entidad, hay 194.000 menores de edad en pobreza, 73.000 de ellos trabajan en condiciones de peligro. Lo anterior de acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, que fueron presentados en el 2020, y también por la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redin. Se dispara extorsión hasta 1.600% en Guanajuato. Son siete los delitos que se incrementaron en el estado del 2020 al 2021. Sin embargo, el delito que registra una estadística superior a cualquier otra es el de la extorsión, con 1.611 carpetas de investigación abiertas. De acuerdo al análisis que se presentó por parte del Observatorio Ciudadano de León y con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en Guanajuato, no solo la extorsión fue un crimen que se incrementó, también el narcomenudeo con 60.57%. Cierre de empresas y recortes de personal se confirman en Salamanca Un par de empresas constructoras cerraron y otras tres registraron recortes de personal. Debido a la baja de producción, confirmó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Salamanca, Oscar Macías Jasso. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Guanajuato cerró el último trimestre del 2021 con 109.483 personas sin empleo, lo que equivale al 3.9% de la población en edad productiva. El empresario salmantino atribuyó el desempleo a la pandemia cuando se comenzaron los despidos derivados de cierres y recortes de personal. La información más a detalle la puedes consultar en www.zonafranca.mx También síguenos en redes sociales y mis compañeras Carmen Martínez y Ivana Jaramillo entre semana te traen Las Breves de la Zona.